Vamos a iniciar nuestra siguiente clase, ya ahorita ya hablamos de puntadas, refuerzos, cortes, inicio, final. Ahora quiero yo, esta clase la vamos a hacer cortita, queremos saber el tamaño de nuestro programa, del como va a quedar bordado, aquí tenemos, aquí nos está diciendo, que nuestro bordado mide 108 milímetros de ancho, por 108 de alto. Al principio les decía que no me interesaba el tamaño, pero realmente si nos interesa, cada vez que vamos a hacer un ponchado, lo primerito que tenemos que definir es el tamaño. Muchas veces no tenemos problema, porque miren, si yo selecciono todo mi ponchado, y le digo agrupar, ya después aquí nomás le digo, quiero que lo reduzcas, aquí con este candadito, le está diciendo que lo va a reducir tanto de ancho como de alto, al mismo tiempo, que lo reduzcas al 60%, y le doy enter, ya me lo hizo más. Y aquí me está diciendo que mide 64 milímetros de ancho por 64 de largo. No pasa nada, pero si como es curso no me importaba. Ahorita vamos a ver la manera de cómo le tenemos que dar las medidas desde el inicio. Vamos a desaparecer nuestras puntadas, ya se los he enseñado. Todo lo vamos a desaparecer, ¿ok? Entonces, ahorita nuestro dibujo está bloqueado. Vamos a desbloquear, desbloquear, clic derecho, soltar. Agarrar, ya está, ya lo podemos agarrar. Como les decía yo, yo no sé si aquí existe una herramienta de medir, pero si no agarro mi herramienta A, le doy un clic aquí, y le doy un clic hasta acá. Y ahí me indica que mide 107 milímetros. Entonces, cuando un dibujo lo empezamos a hacer, vamos a darle sus medidas. Eso es lo primeritito que debemos hacer, porque el cliente llega y dice, quiero que este bordado me lo haga de tal medida. Ah, bueno. Entonces selecciono mi objeto, y aquí le digo, redúcelo al 60%. Aquí está. Es una manera de hacerlo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros agarramos el dibujo completo, dice que mide 67 milímetros, pero pues el cuadro nosotros no lo vamos a bordar. Nosotros vamos a bordar de una línea a otra. Entonces nosotros le vamos a decir que lo queremos de 60 milímetros. Vamos, como les digo, a usar aprovechando la herramienta A. Con esta lo medimos. Miren, mide 64.85. Entonces ya nos vamos aquí y seleccionamos el objeto. Es más o menos el 90%. Le digo 90%. Ya lo redujo y vuelvo a medir. Me doy un clic, me doy para acá. 58. Ok. Nos falta un poquito más grande. Vuelvo a agarrar mi objeto. Se volviera al 100. Ahora lo quiero más grande, pero ya no le doy un... ¿Qué será? Un 1%. 101%. Enter. Vamos a medir otra vez. 58.67. Nos falta. 101%. Seleccionamos el objeto. Otra vez. 101%. Ok. Ya volvió a crecer. Medimos. 59.59. 0.39. Nos falta casi nada, ¿verdad? Entonces, otra vez le damos 101%. Recuerden que el candadito debe estar activado para que crezca de manera perfecta. Volvemos a medir. Ahí está, miren. 60.21. 60.11. Ya está listo. En ese momento, nosotros ya lo vamos a bloquear. Sale. Recuerden, con la lista de objetos, clic derecho, bloquear. Ya está bloqueado. Ahora sí hacemos que aparezca nuestro bordado, nuestras puntadas. Ahí están. Vamos a quitar el TrueView para poder ver. Está más grande. Lo tenemos igual más grande. Les digo, para que no tengamos que después estar ajustando. Por eso es lo importante, desde el inicio, hacer el dibujo a las medidas. Ok. Entonces, aquí nos dice que mide 65. Ah, bueno. Vamos a darle el 90%. Miren, nos pasamos. Le decimos, por ejemplo, 1. Entonces, vamos a darle el 92. Entra. Ahí está, miren. Ya está en la medida. Listo. Y ahí tiene sus medidas. Ya tiene todo. Ahí está nuestro ponchado listo. Ok. Le vamos a decir que lo pongan escasez. Así va a quedar. Ok. Los veo en la próxima clase, donde ya vamos a entrar otra vez. Ya a terminar de perfeccionar este bordado. Les voy a enseñar los errores que tiene. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias.